Ser o no ser, esta es la cuestión. No tengo que dejarle, esta es la presentación. Ya no hace falta la presentación, la gente conoce de sobra que soy Hamlet de Dinamarca. Todo el mundo habrá leído su historia. ¡Ey! Aquí nada más que se lee el marca. Soy un príncipe inseguro por los grandes dilemas de hoy. No sabe si comprarse el coche de gasolina o de gasoil. Y me desvelo por la noche atormentado por la duda. No sabe si ligarse a una pibita o tirarse a una viuda. Pero tengo otra duda que siempre me asalta y no me voy a cargar la vida. ¿Cómo están más buenas las gambas, a la plancha o cocidas? ¡Qué hombre más dubitativo! ¿Dubi qué? ¡Dubitativo! ¿Esa palabra qué significa, tío? Que cuando tiene que decidirte, te hace la piste a un lío. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Que lo ingrie, que lo envicia, que no lo lleva por donde debe. Por donde debe lo voy a llevar. Ah, ¿tú sabes acaso lo que debe este muchacho? Estas son las voces que expuso en mi interior. Y al revés de ayudarme, me van a volver loco entre los dos. Me atorrullan estos pensamientos. Este me induce a la demencia. Y este en todo momento es el peso de mi conciencia. Ni siquiera cuando voy a pescar, se ponen los dos de acuerdo. ¡Llévate gusana de carna! ¡No! ¡Mejor llévate muergo! Cuando me acuesto y pongo la radio, otra pelotera se lía. ¡Ponga el larguero, el larguero! ¡No, por Super García! Si me voy a comprar unos zapatos, la cabeza me puede estallar. ¡Cómpratelo con la suela de goma! ¿Está diciendo, chaval? ¡De material! ¡Que encuentre un trabajo, por casualidad! O tampoco me lo dejan claro. ¡Qué alegría volver a trabajar! Con lo bien que tú estás cobrando el paro. ¡Qué falta de solidaridad! ¡Qué poca conciencia social! Por desgracia, en el país en que vivimos, el que va por lo legal termina siendo el primo. ¡Yo quiero ser altruista! ¡Y pensar siempre en los demás! ¡Yo quiero ser un hombre bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Bueno, sin exagerar. Ya te lo decía tu abuelo. ¡Carlesito! Cumple siempre con tu obligación. Recuerda que el deber es lo primero. Y con ti más deba, meón. ¡Trampas, trampas, trampas! A la hora de retenar lo de Hacienda, me formo un cacao mental. ¿Colaboro con la iglesia o con otros fines de interés social? Pon la señal de la cruz en la casilla que quiera, que un buen destino tendrá. Cualquiera sabe ese dinero donde termina al final. Medicus Mundi, Cáritas, Mano Unida, Ayuda al Emigrante. ¡Vamos! Que tú me vas a decir a mí que en esos sitios no hay mangante. Entonces, el dinero que yo aporto, mandando Crisma de Ulises, echando pardón, perdiendo la tombra de la Cruz Roja, comprando al manaje de Artismuti, es un esfuerzo inútil. Mira, verá, con esas cosas suele pasar como cuando tú eras chico, que te mandaba a tu madre por el pan y al manolete siempre le quitaba un pico. ¡Claro! Pues ayuda directamente al que te lo pida. Si no te fías de esas asociaciones, ten cuidado con los que piden por la calle, que después te enteras que tienes millones. Canta gratis, por lo menos, en algún festival benéfico. ¿Gratis? No puedo, soy alérgico. También se puede callar la conciencia sin rascarse unos bolsillos. Ropa usada, medicina, alimento, hasta la alta sociedad organiza su rastillo. Porque tendrás más remordimiento. Se llevan dándome el coñazo por santo día. ¡Qué de opiniones! ¡Qué de consejos! ¡Qué voces más entremetías! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que te ha subido el colesterol. Así que cuídate y ponte a dieta pronto. Este te quiere meter en formol. Tú disfruta y no seas tonto. Te combina apuntarte a un gimnasio. Déjate de tanto, ya, y de tantas fiestas. Tú pasas de este lacio y nunca perdones la fiesta. La cerveza sin alcohol, que es más sana y no engorda tanto. Sin embargo, entra mejor la litrona de Cruzcampo. Come a base de cosita la plancha. Por supuesto, sin pan y con verduritas. Igualito va a estar eso que una fuente de bistec con papa frita. Nada más que un filetito. Y poco hecho, casi crudo. ¡Viva la olla de Belsa y el lebrillo de menudo! ¡Y el jamón de pata negra de la calle, Bedó! ¡El jamón está prohibido! ¡Solamente jamón york! ¿Qué? Bueno, del jamón no he dicho nada, pero la leche desnatada. Y descafeinado con sacarina. No le hagas caso, que va de ruina. Ah, y tiene que quitarte del tabaco y de otras cosas. Por cierto, que tengo aquí una cosita que da una marcia horrorosa. ¡Silencio, silencio! ¡Que lo haces! ¡Hasta que no me digáis los dos lo mismo! ¡No quiero que ninguno me hable! ¡No quiero que no me digan 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 que no me Hace ya tiempo de la muerte del caudillo y por lo visto ya nadie guarda rencor y a la peluta con la que volvió Carrillo se la han devuelto y así se acaba la transición y yo sin embargo pienso que el cambio no ha terminado que todavía quedan cosas por devolver se terminará cuando me devuelva la policía los cuatro serientes que he perdido mi sería uno me dicen hazlo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana a William Shakespeare según te dicen los libros sus grandes obras le han hecho ser inmortal aquí está Harley con cerca de cuatro siglos que sigue vivo y dando por culo en la actualidad no vea tú el rollazo que tienen en Inglaterra porque resulta que Shakespeare era de allí pero que a nosotros no nos vacilen con William Shakespeare que más inmortal es nuestro Rafael Alberti uno me dicen hazlo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana gracias otro estribillo a Caracol a mano los demás no, Caracol no es el mundo que se ocupa en que la misión está consiguida ¡Ole! 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 Es la hora del mundo y final, y lo típico es acabar con el popu. No he querido alargar esta obra, que para obras largas ya están las del popu. Ay, cortito, muy cortito, porque yo canto muy malamente. Ay, cortito, muy cortito, porque así lo agradece la gente. Ya no hay quien resista un popurrí, ya a nadie le gusta. Ya no hay quien resista un popurrí, ya no se pueden quejar a los que votan al Pepe. Pepe, que se podía esperar a de esta gente en el poder. Lo que está claro es que na, 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 fue el que más votó saco. Oh, oh, pero qué casualidad, ah, ah, ahora nadie lo votó. Yo no, yo no, yo no, yo no lo voté, ni yo, ni yo. Yo no, yo no, yo no, por lo visto nadie fue. Y si a Aznar cae mal, Álvarez casco impresentable. Solo cabe esperar que sea un casco no retornable. España en el fondo, bum, bum, no es de derecha, bum, bum. Ni es socialista, ni es liberal, ni de centro, ni franquista. Es masoquista y nada más. No sé qué tiene la canina que me vuelve loco. ¡Chaza! Que me vuelve loco. Ay, cuando le pego patadita y le doy de coco. Y le doy de coco. Y es que aquí se ha vuelto loco todo el mundo. Que lo que tendrá primerán, eso del balón, cobrón. Que hasta las mujeres hablan ya de fútbol. Y a las papas nuevas le dan de dragón. ¡Ping! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi tele y mi butacón. Ya no pienso en nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y enterito me lo trago todo. Mira qué bonito el Forescore. Curro en el Caribe y yo no. Pido otro préstamo y ya está. En caja postal que luego ya se pagará. A la gente que le gustan los préstamos. A la gente le gusta embarcarse. Ahí fue donde yo estudié embarcarse. No te hagas el gracioso y no te lo pienses más. Tú lo que necesitas es un crédito personal. No mucho, seis o siete kilos. Sale de los capricios y te quedas ya tranquilo. El dinero está bajando. La ocasión es ideal. Cualquier entidad bancaria te da interés preferencial. Interés pico o variable según te convenga el asunto. Y si subrogas la hipoteca, sales ganando medio punto. Presenta el DNI, la firma de dos avalistas, fotocopia de la nómina y el DIV. Y en media hora la cosa lista. Y con la nómina congelada no saldrá la fotocopia mojada. ¿Quién quiere que te responda? Métela antes en el microondas. Yo me encargo del papeleo y todo eso. Tú no te preocupes y firma aquí estos impresos. Un momento, un momento. A mí no comerme el coco que yo paso del docilan, del BVB y del banco moloto. Paso, paso del libretón, del tarjetón y del hipotecón. Y en lugar de pronunciar tantas cestes, decirme en cuánto se me queda todos los meses. Esta es la propuesta de Banisto y a esto se te pone en Argentaria. Pues yo no puedo pagar esto ni con la paga extraordinaria. Las cantidades aquí reflejadas son para denunciar a los bancos y a las cajas de ahorro confabuladas. ¿Te parece insumas elevadas? Me parece un atraco a mano armada. Y como el que firma es el que pierde, de momento no firmo nada. Viva la gente, la gente que vive en trampa, pa, 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 pa. Viva la gente que no paga ni quema. Su buen coche, su casa en roce, oe que facilita. Aquí todo el mundo compra diseño y diez años para pagar. Yo no podría coger el sueño, menos mal que no debo nada. No sé por qué se te olvida que a nosotros tú nos bebes los atrasos desde el año 89 y los cruces. No sé por qué no nos pagas de una puñetera vez. Quizás, quizás, con una venta en cámaras en mi castillo. Si lo vendo ya os daré algún dinerillo. Ojalá, si lo vendo, quizás, 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 quizás. Podemos estar dando aquí las latas hasta el mes que viene con el quizás. Quizás, quizás, quizás. Y es que cuando jale ese disparata solo hay un remedio. Quizás, 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 quizás quitarse el remedio. Y es lo que vamos a hacer. Terminar el popurri, empezar a recoger. Y la gano ya de aquí, si no ha salido bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo el que canta no sé. Ya te lo avisé. Dime adiós, que ya me voy pa' dentro. Dime adiós, que ya me voy pa' dentro. Así se despide el cuarteto del Gómez. ¡Viva Sevilla! ¡Y oé! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla, qué arte tiene! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla, la universal! ¡Viva Sevilla, que tiene todo lo que quiere! ¡Viva Sevilla, que vive a costa de los demás! No, Dios va con la expo y ya quiere la olimpiada. Sevilla, mira mi alma, no pidas más. ¡Viva Sevilla, que esos capricitos hay que pagarlos después a escote! ¡Y ya estamos hartos de hacer siempre el carajote! ¡Viva Sevilla! Uno me dice, Carlos, ¿cómo que no lo haga? ¡Y al final yo hago lo que a mí me da la gana! Muchos comercios, hoy día se van a pique. En cambio a otros, de pronto les va muy bien. Cuestión de suerte, eso no hay quien se lo explique. Porque hay que ver que la gente es por lo que le ve. Mi primo tiene un refino que hace tan solo un año lo quiso el pobre cerrar porque iba fatal. Nadie le compraba, no se vendía en un triste hule que hoy se está forrando con los lacitos azules. Uno me dice, hazlo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. Todos los años, todos los años, todos los años la misma controversia me se suele plantear. Salgo o no salgo en carnaval. Le doy vuelta y vuelta a la cabeza analizando lo positivo y lo negativo, los por y los contra, los beneficios, los perjuicios, los por menores, los por mayores, sus más y sus menos. Y pensando, pensando y pensando siempre me quedo vacilando. Sí o no. Sí o no. Y cuando yo empiezo con los chistes y con los noces del tirón se me aparecen las dos doces. ¡Aplausos! ¡Déjate de vacilar y de tanto titubeo! ¿Qué yo? ¿Qué significa titubeo? ¡Que el rollazo tuyo de las dudas ya está oliendo a casi un dedo! Las tradiciones no pueden cuestionarse. Todo debe conservarse igual. Las costumbres deben respetarse. Parece que estoy viendo a temán. En carnaval todo buen gaditano, orgulloso a su tierra le canta. Y después, como buen cristiano, carga un paso en Semana Santa. ¡Tatiro, tatir, tatir, tatir! Pues a mí me gusta el carnaval y un buen gaditano me considero. Pero yo lo que es cargar no cargo ni los meseros. Me produce una inmensa alegría que en esto te muestres tan seguro. Pero yo voy más leo todavía. El carnaval tampoco vale un duro. Lo que acabo de escuchar me ha dejado perplejo. Porque eres torpe de reflejo. Te lo aclaro un poco más. El concurso es insoportable. Y de la calle no me hable. ¡Muchas, chau! Esas cosas no se pueden decir aquí. Ten cuidado. Además, creo que eres un poquito exagerado. Tú has salido en Chirigotilla y Romancero y te voy a recordar detalles para que veas que no exageres. Oye, hijo, cantame aquí, cantame aquí. Que te está buscando por todos lados. Y le tiene que cantar, popurrí, en lo alto de un charco de meado. Encuentra uno un chiquito puntero, ¿eh? Pues aquí mismo me pongo. Y al nada tiene un tonto, a tres metros, haciendo ruido con el bombo. La gente ya no escucha. El que escucha no convida. El que convida a Pirriaki. No descansa, no come, no liga. Jarlín, lo que yo te diga. ¡Hombre! ¡Hombre! No te vayas a esos extremos, que en carnaval también hay ratitos muy buenos. Por supuesto, Jarlín. Ya verá lo pronto que se calla la voz del derrotista. ¿Qué me dices del embrujo del paya? ¿Y qué me dices de la barra? Artista. No vayas a empezar otra vez, ¿eh? Y tú, cállate un ratito. Que ahora le toca a él. ¿En la barra te codeas con los famosos del carnaval? Lo he enterado. ¿Se te acercan los políticos a saludarte? Los aprovechados. Los aficionados. Te ven como un dios. Los desgritados. Y te gritan que tienes mucho arte. ¡Tu cuñado! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¿Uno puede callarte un momento? Es que si no lo digo, reviento. Sales en la tela hasta en verano. Eres un personaje importante. ¡Eso es carnaval congelado! Y bien que lo están vendiendo los tunantes. Te hacen entrevistas por la radio. Y puedes saludar en directo. Y si llevas alguien de un par de años, pueden contratarte como experto. Tu nombre y tu foto saldrán en el diario. Del diario prefiero nobla. Sin comentario. ¿Qué pasa? ¿Le tienes fobia? No, que el diario por sí solo se merece otra parodia. ¡No te metas con el diario! ¡No te metas con el diario! ¡Que me van a hundir! Sus cartas directo. Y se replican. No te molesten escribir. Que esas cartas no se publican. ¿Vale? Vale, 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 vale. Sobre el ambiente del concurso queda muy clara vuestra postura. Pero yo sigo estando en la misma tesitura. ¿Salgo o no salgo? Pero vamos a ver, muchachos. Quedarse un añito sin salir, ¿qué problema representa? Tener que cargar a Torcan Abajo, la parienta. ¿Por qué no sale, criatura? Porque sobre el tipo de agrupación también tengo mis dudas. Salga donde salga, da lo mismo. Tu repertorio, tu disfraz, tu falla, tu plaza, en definitiva, aportas tu granito de arena. Salga donde salga, da lo mismo. Tu termes de ensayo, tu lotería, tu cajonazo, tu bronca en tu casa, en definitiva, no te merecen la pena. ¿Y el coro? ¡Oh! ¿Y lo bonito que es el coro? Si del cielo bajaran los que al tanguillo le dieron viguidad. Seguro que si escuchas a Julio Pardo ni lo convías. Lo que faltaba ya hay que aprobar un examen para acá. Y como no tenga la voz potente, va de suplente. ¿Qué? Tranquilo. 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 No te asustes. Ya verás cómo encuentra un coro que te guste. Como no te andas listo, te estoy viendo en el coro mito. ¿Y los años que salga en ese coro no te cuentas por el antifaz de oro? He pensado que en un coro no. Porque para la plaza no tengo gafas de sol. ¿Y la comparsa? Comparsa, tigri, tigri. Sentimiento es la comparsa. Como la comparsa se lleve el primero. Prima autógrafo y gana dinero. Ahí va a todos lados como un señor. Ni se come Chopper Pop. Ni se canta Chopper Pop. Mira, Harlen, las metáforas que escribe Martín y Harry no te las aprendes tú en la vida por mi madre. he pensado que en comparsa tampoco. Porque entre esta voz y los contra altos van a volverme locos. las chirigotas más desenfadadas. Y también se puede ganar dinero. Se te nota en la cara que te agrada. Si tú tienes alma de chirigotero. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel y porque va a la playa en febrero. ¿Eh? Repertorio lleno de pamplina que no dicen nada. Y tú sabes por un premio lo de sartito que hay que dar. ¡Usted sí! Si chirigota no porque a pesar de mis grandes dotes no estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Pues ya solo me queda el cuartito ¡Blam! ¡Blam! Pero hay que tenemos duro el careto ¡Blim! ¡Blim! Hay que poseer cierto graseco por el más de año te lo aconsejo ¡Ahí no hará un duro desde luego! ¡Pregúntaselo a Villanego! Al cuarteto se le ha cogido manía porque no se capta su fina ironía. ¡No lo engañes! ¡Dile la verdad! ¡Que los cuartetos que hacemos últimamente no valen nada! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! Pero con ustedes dos cualquier persona sale antes de la droga que de la duda ¡Gracias! ¡Ya no hace falta! ¡Ya no hace falta! que ustedes se preocupen! ¡Acabo de decidirlo! ¡Saldré! ¡Como Gary Cooper! ¡Solo ante el peligro! ¡Solo ante el peligro! ¡Solo! 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 ¡Solo, eh! ¡Solo! ¡Esas noticias! Esas noticias de abusos y violaciones que con los niños se están dando por ahí. Al escucharla, la gente se descompone y tiene miedo de que esas cosas pasen aquí. El otro día en el parque cogí a un chiquillo chico que el pobre se había caído del tobogán y ahora va la madre y me denuncia por pederasta para coger a la madre y cagarse en toda su casa. Uno me dice en galo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. No cabe duda que Cádiz es una casita de plata fina, de perlas y de coral. Por algo Cádiz, del mar es la señorita dando una vuelta por la ciudad lo comprobará. El sábado por la playa un hombre que era de afuera le dijo a su mujer saliendo de un bar ahora ya comprendo que eso de Cádiz como la plata a ciento cincuenta una cerveza sin tapa. Uno me dice en galo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Sabés qué o menos? Gracias.